TARGENTO Targento, vengo del pueblo. Vamos aquí adelante nomás. Págame ese motor. ¡León! ¡Requízame todo esto! ¡Rápido! ¡Guarda eso! ¡Malos de arriba! ¡Descienda el vehículo lentamente! Quédate callado, chamo. Colabora que no te va a pasar nada. Me perdió un computador y estoy seguro que el hijo de Aurora tiene algo que ver en él. Aquí en el corriente militar era que nosotros podíamos estar seguros sin preocupaciones, con techo, con comida. 19 kilates. Ese es fino, ¿no? ¿Cuánto me vas a dar por eso? ¿Dónde puedo encontrar algo para comer? ¿Y qué tiene esa cama? Hay miles de personas intentando cruzar y la guardia no deja. Cruzamos la frontera, ¿verdad? ¿Y después qué? Nos toca trabajar en lo que sea. Limpiando virus, vendiendo dulces en los semáforos. Bueno, pero ¿y qué es lo que le molesta? Yo solo peleo como todos los demás, porque quiero ver libre a mi país de esa dictadura. ¿Qué? ¿Va a responder por él o qué? ¿Sabes lo que? ¿Por qué es que nos traten así como nos den el puente? Tienen que regresarnos de esta manera para Colombia. Míralo como una nueva oportunidad contra el pelado abierto. Bienvenidos. Vamos, vamos. ¡Vamos, chavo, rápido! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo! Yo creo que si seguimos así a paso firme, llegamos antes de la nochecera.